El circo Jardines del Sol Hasta que todo cambia Hola, soy Jenny, soy de la ciudad Es lo que creo que es De los creadores de Nomeo y Julieta ¿Tienes una Victor Supreme? Sí, toma, pruébala Vaya pasote Henry es mi mejor amigo La magia es para críos Dejad de decirme con quién jugar ¡Henry, espera! ¡Me da igual que exista! ¡Henry, espera! Nunca habíamos discutido Tenemos que encontrar a Henry Para pedirle perdón ¿Preparados? Este otoño La operación Henry empieza ya Siente la emoción ¡Mirad! ¡Está en la montaña rusa! Vive la diversión Descubre la aventura Voy a encontrar a Henry Antes que tú, Hela Pues acepto tu desafío Vela y el circo mágico